Saludos, mi nombre es Javier Corrales, yo soy profesor de ciencias políticas en Amherst College en Massachusetts, Estados Unidos, y tengo unas reflexiones sobre las elecciones en Venezuela del 28 de julio. Estas elecciones van a ser las más importantes en el país en por lo menos ocho años, ya que existe la posibilidad de que haya un triunfo para la oposición. Esto es maravilloso porque en Venezuela estas elecciones, como las anteriores, pero ésta todavía aún más, son nada justas y nada libres. Es una elección organizada para darle un ventajismo al gobierno y donde la oposición ha recibido toda una serie de obstáculos a la hora de organizarse, todo organizado por el régimen duro de Nicolás Maduro. Así todo, hay una posibilidad de que triunfe la oposición. Por eso es importante, sería la primera vez en muchos años que vemos un régimen autoritario ser derrotado en las urnas. Esto ocurrió en Chile, en Nicaragua, en los años 80, en el 88 y 90, pero no hemos visto nada así, así que es importante. Ahora bien, para que gane la oposición se tiene que cumplir algo que no sabemos si se va a cumplir. Tiene que haber un nivel de participación por parte de la oposición de un 80%, más o menos. Esto es un número muy alto. Las encuestas en esta ocasión están diciendo que efectivamente un 80% de las personas que se declaran estar en la oposición y a favor del candidato principal de la oposición, Edmundo González, un 80% de estas personas van a ir a votar. Pero hay que ver si se va a cumplir esto. El gobierno va a hacer todo lo posible por impedir el voto, por crear trabas, ha establecido muchos centros de votaciones en lugares difíciles de acceder, crea intimidación, etcétera. Siempre en Venezuela hay un desánimo a la hora de ir a votar, lo cual desestimula la participación. No obstante, se supone que este año haya un cambio cultural en la oposición una efervescencia, un pensamiento en que la gente de la oposición está diciendo que esta vez sí el ir a votar no va a ser un desperdicio de tiempo y por lo tanto puede que haya mayor predisposición para votar. En el pasado, las encuestas en Venezuela tendían a sobreestimar la propensidad de ir a participar en elecciones por parte de la oposición. Puede que este año estén sobreestimándolo también, quién sabe, pero hay personas que dicen que puede que no, que efectivamente hay una alta disposición para ir a votar. Si la oposición termina votando en los números que las encuestas están diciendo que pueden terminar votando, vamos a ver un gran resultado electoral donde puede que salga la oposición triunfante. Muchas gracias.